Ese es un Richard Milseguro. Eso es un Richard Milseguro. Yo entiendo por qué la gente flipa con mi canal y es que literalmente puede aparecer cualquier cosa. Cualquier cosa, pero en inglés, en español, da lo mismo. Son artistas y temas que yo normalmente escucho y como me gusta que mi canal sea un fiel reflejo de lo que yo soy, de lo que yo escucho, de lo que a mí me gusta, pues traigo también estas cositas internacionales de vez en cuando. Eh... 100% a Central Sea nunca lo he traído, jamás. Hoy viene de la mano de Lil Baby con Band for Band. Estos vídeos son el exceso, ¿vale? O sea, vamos a ver mucho flexeo de dinero. De hecho, el vídeo suele ser lo más llamativo porque es como muy potente visualmente. Mucho coche, muchas joyas. No sé si mujeres. A veces sí, a veces no. Ahí depende. Así que sin más dilación, primera vez en el canal de este artista, aunque lo escucho de vez en cuando. Por favor, procede. El flow de Central Sea es increíble. El rollito de él y la ropa y tal. A mí es un estilo que me gusta. Y las bases de sus temas. ¡Guau! De hecho, incluso cuando el tema le puede salir flojillo, porque alguno tendrá flojillo, lógicamente, como todos los artistas, por la base, te renta. ¿Sabes? O sea, es increíble. O sea, no tiene traducción, lo siento, los subtítulos en español. O sea, que... O sea, no estoy en el mood. O sea, no estoy como teniendo buenas vibras porque mi vuelo ha sido como cancelado, ¿no? Y entonces salto, bueno, voy a mi jet privado. Joder, son gente con muchísimo dinero. Es una puta barbaridad. Es curioso, me pasa mucho con él, que por el aspecto por fuera, que le ves así como delgadito, no te imaginas una voz tan grave. A mí me pasó cuando yo lo... La primera vez que vi un vídeo de él y a él aún no había cantado y le vi físicamente, de repente cantó y dije, ¿cómo suena este hombre tan grave? Y me llamó siempre mucho la atención. Joder, es que esto es un... Esto puede ser un Twitchar 1000, lo que lleva Dale Baby ahí. Es mucho dinero. Es que encima, en el jet privado, les vienen a recoger y en vez de, no sé, todoterrenos y tal, todos son Lamborghini Urus, creo que es este, ¿no? ¿Qué es el todoterreno? No sé cómo se llama. Pero es como... No sé. Suena durísimo, tío. Es curioso como... Joder, es que es muchísimas joyas. Ahora que hablan de lo de scrollear en TikTok y tal, me doy cuenta de que de la adicción de las redes sociales, de estar ahí adicto, estar enganchado, el dinero no te va a librar de eso. O sea, incluso cuando tienes más pasta, lo que equivale a tener más tiempo libre, porque no tienes que trabajar tantas horas, porque sí, yo creo que esta gente, en discos y tal y en temas, se pasan muchas horas en el estudio seguidas, durante muchos días, pero cuando ya lo has producido, hasta que llegan los lives, hasta que llegan tus directos, tienes tiempo libre. O sea, tienes tiempo para, pues eso, de vacaciones y tal. Y claro, con tanto dinero, hostias, ¿eh? El tiempo libre lo pasas ahí, en las redes sociales. Y entonces, lo que vengo a decir, es que da igual el dinero que tengas, que no te libra de la adicción. La adicción se combate de otra forma. Esto es un coche. ¿Los Maybach? Es como un todoterreno, pero no sabía que tenían todoterrenos eso. No sé, es una barbaridad. Siempre me llama mucho la atención que en sus vídeos sacan a todos sus amigos. O sea, no son figurantes, son sus colegas. Dicen, venga, que salgazo del mundo, porque si no, el vídeo no está completo. Los tengo todos. Tengo los laurus, el virgen, los bravus, los tengo todos. ¿No? No pasa nada. Os pasa, los que escuchéis mucho este tipo de género, porque yo, como alterno muchos géneros, yo tan pronto te estoy escuchando country, como te estoy escuchando trap, como te estoy escuchando alguien que canta en español, como alguien en inglés, como Pous Malone, como Justin Bieber, como Sintra, en este caso. Es decir, voy, ¿sabes? Voy girando. Os pasa que el flexeo en las letras ya es como, ay, otra vez el flexeo. Vaya, nadie lo esperaba. Es que hay dos tipos, hay diferentes tipos, el flexeo típico, que lo ves ya en todos los temas y estás hasta los huevos, y luego otro tipo que es el que le dan como imaginación y le dan gracia al tema. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cómo suena esta señal? Es curioso, es muy curioso, aparte de todo el brillo que llevan, que es exagerado, como yo creo que estos temas, por la base tan potente, los tatuos del molan un montón, eso está muy guapo, esa letra ahí como en negro, debajo del fondo más gris, que incluso no entendiendo el inglés, bueno, que aún así, aunque lo entiendas, estas letras, tú te pones los cascos, no estás leyendo las letras y, joder, tienes que tener un nivel de inglés muy alto para entender. Encima, como es un inglés muy de la calle, pues tienen acortaciones y palabras que, pues normalmente no vas a entender, pero que aún así el ritmillo y las letras, la voz y tal y la música te va a gustar y puedes llegar a decir, pues no entiendo una mierda de lo que me están diciendo, pero es la magia de la música que aunque yo no entienda, algo me mueve dentro que me gusta, ¿sabes? Lo que pasa es que luego escuchas la letra y igual dices, vaya, pero... Pfff, como suena la base cuando rompe ahí, ¿eh? Pfff, hay una sensación que tienes cuando tienes mucho dinero, cuando llegas al nivel que están ellos. Por cierto, el flow, tatuajes en la cara con gafitas así, sin pasta como tal, está muy clean. En cámara queda muy, muy clean. La historia está en que cuando tú tienes mucho dinero y te puedes gastar y tú de repente bajas a tu garaje y están todos los coches en fila, están todos los coches limpitos, sin ninguna rayada, todo perfecto, tú vas con tu reloj ojo con tu tal y tienes... Hay una sensación de calor que deben tener, que ese es el gustito de tener dinero, de todo está impoluto, todo está limpio, todo es simétrico, como cuando abres tú, cuando te compras un móvil nuevo y abres la caja y todo son sonidos suaves, el móvil se desliza, le quitas esta protectora y suena, ¿sabes? Es ese rollo que te da ese gustito todo el rato cuando tienes dinero. Yo creo que debe ser algo así. El reloj de él, este reloj, cuando ha flexeado así con la muñeca, espérate, a ver si lo pillo. No, ese no, el otro, este, ese. Buah, yo creo que eso es, eso es un Richard Meere, puede ser, es fácil. Ese es un Richard Meere seguro. Eso es un Richard Meere seguro. Buah, estos relojes ya son otra liga, eh. Estos relojes ya son otra liga. Este reloj a lo mejor, pues yo creo que los Richard de 200.000 dólares no te bajan, yo creo. Buah, es que es una puta locura, eh. Una pregunta que os tengo, que seguramente vosotros lo sepáis porque estáis más en la industria o más, o seguís más en estas cosas. Para que ellos se compren esto y tengan este nivel de vida, ¿cuánto porcentaje se lleva el manager? O el que les organiza un poco los vídeos y tal. El que está un poco por encima de ellos o la discográfica en este caso, entiendo. ¿Cuánto no se llevará si esta gente va así de cargada? Porque yo no sé si el porcentaje es 50-50. Es que tampoco lo sé, no sé si en la industria de la música la disquera se lleva tanto. O sea, a lo mejor la disquera dice, no, yo me llevo un 30 y el artista un 70 o al revés, o la disquera se lleva el máximo y estos llevan poco, no lo sé. O es un 50-50. Ahí supongo que es la negociación que hagan ellos con la disquera. Pero tú imagínate la disquera cómo va si esta gente va así. Madre mía. ¡Va, estribillo! ¡Guau! Con los coches así en fila. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué excesivo todo! Me gusta mucho de vez en cuando traer a estos artistas porque es música que escucho como ya os he dicho así que me mola que el canal tenga tintes también un poco internacionales. Si os gusta este artista o si conocéis más de él me recomendáis tanto de él como de Lil Baby si conocéis más de él por casual. Entonces, importante, te me suscribes un poquito, le das un poquito a un like que está un poquito abajo a la derecha. Por mi parte ya está. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!